¿Qué tal amigos de Conexión PlayStation? Bienvenidos a un nuevo vídeo y Alex, cuéntanos qué tenemos. Pues Spursito, hoy tenemos un gameplay de Dead by Daylight que por fin está en PlayStation 4. Muchos ya lo conoceréis y si no, ahora mismo os lo enseñamos. Como siempre, vamos a enseñaros, es muy divertido. Ahora echaréis una partidilla, eh. Es un videojuego multijugador, podéis jugar solos, pero es centrado en el modo multijugador en el que cuatro jugadores manejan a cuatro supervivientes, cuatro personas que se internan en un mapa que se genera de forma aleatoria. Otro jugador es el asesino, que les tiene que atrapar. Estos jugadores tienen que activar unos generadores, cinco en el caso de jugar cuatro personas y cuando se activen, se activan las puertas de salida y pueden salir para que el asesino no les atrape, ¿no? Y les asesine y les bate y esas cosas que hacen los asesinos malos. Además los asesinos hay diferentes tipos con diferentes habilidades para servirse de ellas, para encontrarte y obviamente matarte. No solo es un juego así muy multijugador, sino que tiene una componente RPG muy profundo para poder personalizar a los personajes, es decir, a cada uno tiene habilidades especiales y podemos construir una build, podemos crear un grupo de personajes centrados en distintos aspectos gracias a... La grande sangre. Cada vez que jugamos una partida conseguimos puntos, que son los que tenéis arriba a la derecha, eso es que tengo yo ahí 27.000 porque me vicia un poquito. Es un viciado, ¿no? Un poquito, un poquito. Y podemos utilizarlo para ganar habilidades, ¿veis? Por ejemplo, esto aumenta ligeramente la probabilidad de ser enviado al desguado, al togear y mental y un montón de cosas que podemos conseguir y utilizar y subir de nivel en este caso, ¿ves? Nivel 12, pues se nos desbloquean más cositas. Podemos utilizar objetos que también ganamos en la red de sangre. Tiene habilidades, como por ejemplo esta, que es que cuando las puertas de salida se abren, cuando ya están activados todos los generadores, vemos durante 3 segundos al asesino. Esto nos permite, pues, más o menos decir, uy, pues me voy por aquí, por allá, ¿no es bien? Tenemos estas habilidades especiales, que suelen ser las mejores de todo el juego y que podemos obtener con esos otros puntos especiales que también ganamos jugando partidas. Hay que viciarse un poquillo para conseguir estos puntos. Podemos desbloquear muchos más en todos los personajes. Y vamos a enseñar a los asesinos, que también, como habréis supuesto, tienen sus habilidades diferentes, bien diferenciadas y se pueden personalizar. Tenemos al trampero que pone trampas, tenemos al espectro que se consigue hacer invisible y entonces no le ves hasta que no está ahí pegado a ti. Hay un montón de personajes, todos ellos, cada uno individualmente, se puede mejorar. O sea, Dead by Daylight, en serio, a nosotros nos ha flipado. Estamos enganchadísimos. Y ya para terminar os vamos a enseñar un poco los modos de juego para que sepáis cómo podemos jugar a Dead by Daylight. Tenemos el modo superviviente para jugar como superviviente, como asesino. Sobrevive con amigos, que es lo interesante. Si tenéis un amigo o dos, podéis hacer una partida con todos ahí, juntos. También aquí, matar a tus amigos. Lo mismo, podemos hacerlo, incluso si no sois muchos. Podéis hacer uno contra uno, lo que sea. Y los rituales diarios, que igual, se van actualizando todos los días para conseguir mucha más sangre, como veis aquí, los puntos, haciendo una acción concreta. Dicho todo esto, Spursito, es hora de jugar. Sí, yo creo que estaría bastante bien. Lo único es que yo te veo cara de asesino tramposo, ¿no? Es un poco tramposo. Así que lo que voy a hacer es coger las cosas, llevarme mi Play, mi tal, a otra salita. ¿Pero por qué? Porque eres un tramposo y nos echamos ahí unas partiditas, ¿vale? Nos vemos ahora. Venga. Tenemos que sentirnos que estamos cooperando, ¿vale? Vale. Somos la cooperativa Conexión PlayStation. Venga. Vale, tenemos que encontrar en el mapa cinco generadores, activarlos para que se activen dos puertas de salida. Esas son las puertas de salida las que nos permiten huir del asesino que está también por ahí intentando cazarnos. Vale, ¿dónde está? Yo estoy como en una esquinita muy recogidito. Estoy escuchando al asesino. Bueno, lo mismo no quiere que nos encontremos el pulsito. ¡Ostras, tú! Te veo, te veo. ¡Corre, corre, corre, corre! Es el doctor el que tira ondas que nos dejan tolis. Sí, 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 sí. ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene, tú! ¡Es verdad, es verdad! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que le veo, le veo, le veo! Me escondo, me quedo aquí. Me está siguiendo a mí, tío. Me está siguiendo a mí, no me lo creo, tío. Tranquilo, el pulsito, tú haz lo tuyo. Ahora te salvo. Mira, un generador, voy activando. ¿Dónde está? ¿Has caído en la trampa? No. ¡Ay! Me está siguiendo. ¡Ah! ¡Síguelo a él! Es que estoy viendo cosas. Vale, creo que yo me está siguiendo. Hay gente que está cayendo en trampas. Vale, estoy reparando el generador. Cada cierto tiempo aparece ese Quick Time Event y hay que darle al L1 en el momento preciso. Si le das mal, hace una explosión el generador y lo escucha y lo ve el asesino. Son cinco cuando... Mira, se acaba de activar uno, ahora cuatro. Han tirado a uno, Scursito. No eres tú, ¿no? No. Tío, vente para acá, ¿no? Que íbamos a cooperar. Esto no es cooperación. Esto es desconexión PlayStation. ¿Dónde estás? Yo estoy... Mira. ¡Ay! La acabo de liar. Hacemos la de la pared otra vez. Joder, la estoy liando pardísima. Yo estoy como en la diagonal. Mira, mira, mira. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¡Espursito! 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 Tío, me da muchos sustos porque van apareciendo los asesinos. ¡Para ya! Ven pa' acá, ven pa' acá. Pero no corras que te escucha, loco. ¡Eh, eh! Otro amigo, tío. ¿Esta este? Vale, vale. Tiene botiquín. Vamos con ella, vamos con ella. A ver, lo bueno de tener el botiquín que lo tiene ella es que te puedes autocurar. Vale, no puedo liar. Tío, me da muchísimo miedo hacer mal lo del L1, tío. Es más difícil de lo que parece, eh. ¡Oh! Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Yo también, yo también, yo también. Vale, vale. Bien, 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 bien. ¡Generado! No queda nada, no queda nada. Ahora corremos, eh. Corre, corre, corre. ¡Oh! Nos piramos, nos piramos, nos piramos. ¡Eh! ¡Que viene, que viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, estoy corriendo. ¡Ay! ¡Toma! ¡Oh! Se la ha liado. ¡Ay! ¡Qué miedo, tío! Tengo mucho miedo. Vale, ¿te ha pillado o no, Alex? ¡No! ¡No! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me ha pillado, vale! Vale, os aviso, os aviso si viene, ¿vale? O si se queda campeando. Vale, me escondo por aquí yo. Está, está al lado ahora mismo, eh. ¿Qué está con la otra? ¡Corre, corre, corre! Me salva, me salva la otra. ¡Spuxito, no has estado atento, tío! ¡Vámonos, vámonos! Yo estaba aquí. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Alex, por favor, salvadme! ¡No te escapa, nos juntamos y nos curamos, escapa! ¿Dónde estás? Me va a pillar, me va a pillar, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Voy a rescatarte, tranquilo. Pasa que estoy a un toque, eh. Vale, movimiento, antebrazo, 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 antebrazo. Y tú, tú, que me salvo. No, y justo me clava, tío. Vale, estoy aquí al lado, ¿me ve? Vale, os estoy viendo. Sí, sí, os estoy. Estoy agachado aquí. Dime cuándo es un buen momento. Estoy a un toque, o sea, si me pilla, la liamos. Está campeando un poquito, ahora de momento nada. Queda un generador, podemos ganar el Pusito, venga. Yo igual, si quieres, me voy y te dejo a ganar. Yo estoy bueno. Está campeando. ¡Más! Mira, se va a quedar a campear todo el rato, ya me lo veo. ¿Sí? Si no me salvas ya, me voy a morir, Alex. Voy. ¡Oh, el dedo, el dedo! ¡Me canso, me canso, me canso! ¡Ay! ¡Corre! ¡Te tengo! ¡Corre! ¡Sí! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No, otra vez! Tengo que buscar ayuda. Nada, me he colgado, tío. He muerto. He muerto, Spursito. Nada, pues a mí me queda que el Mansquad ese me salve, tío. ¿Qué te queda? Pues no va a venir a por mí, tío. Toda ley y esperanza, eh. Que mi sacrificio haya servido de algo. Mira el pesado, tío. Viene a por mí, pero no me ve. Míralo, está dentro de la salita y no me ve. ¡No me ha visto! ¡No me ha visto justo ahora, tío! Va a intentar salvarte, eh. Está corriendo, de hecho. Nada, nada, pero no, no. No, nada, ya está. Qué pena. El caso es que cuando ya te ha colgado demasiadas veces, ya no puedes salvarte. Es decir, ya nadie puede salvarte. Directamente se te clavan las flechas estas o el árbol este, te cuye y ya pierdes la partida. Spursito, se me ocurre ahora. Te atreves un uno contra uno siendo yo el asesino. ¿Siendo tú el asesino? Sí. Bueno, yo me atrevo, eh. Yo me atrevo. Además, yo creo que me voy a escapar. No sé qué asesino te vas a elegir, pero... El trampero. Sabes que me voy a escapar. El que te pone trampas. ¿Qué te vas a escapar, chaval? ¿Me vas a poner el que pone trampas? Es que eres un tramposo. ¿Te consideras un profesional del The By Day? No, un profesional no, mejor que tú, sencillamente. Bueno, ahora lo veremos, amigo Spursito. Vamos allá, va. En el establo, ¿ves? Es que estás en tu lugar natural. Eso ya es ventaja. Yo ya estoy, ¿eh? Vale, voy a buscar algún generador ya. A ver si te veo... Spursito. Lo que te puedo decir es que... ¿Hasta que te veo? Que no, que no. Ah, vale, hostia. Se ha asustado el pavo. Me ha tocado este accesorio que veis que ahora mismo tengo en la mano. Os lo enseño, lo veis. Y esto sirve para deslumbrar al asesino. Si en algún momento me ve. Pero... Vamos a ver. Vale, vale. O sea, que tienes una linterna. Ah, lo has pillado fácil. Es que yo soy pro, ¿eh? Sí, tú eres pro. Vale, por aquí no has estado. Y si has cogido un objeto es porque lo has cogido de alguna caja, ¿no? No se sabe. Te has callado, tío. Eso es por algo. Estoy callado porque estoy concentrado, tío. Es que no sé dónde estás y eso me pone muy nervioso. Porque en cualquier momento salgo y te veo, ¿sabes? Spursito. ¿Qué? Déjame en paz, tío. Va, que va. Seguro que ya estás por ahí. Mira a tu derecha. ¿Dónde? Es que te imagino. No te estoy viendo, pero te imagino. Vale. Vale. Pero, ¿cómo no vas a encontrar los generadores, Longo? No, no los encuentro. ¡Va, tío! ¡En serio, por favor! ¡Qué falso es, tío! ¡Va, hombre, va, tío! ¿Qué pasa, Spursito? ¿Qué no estabas ahí con el generador? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh, Spursito? ¡Eres un guarro, tío? ¿Cómo he estado campeando los generadores, tío? Vale, me escapo. ¡Me escapo! ¡Dame 10 segundos, eh! Venga, 10 segundos. Es como en el cole, venga. Cuéntame. Uno, dos, tres, seis, siete, diez. Cojo otra trampita. Como buen trampero. Vamos, vamos. ¿Estás a punto de dar a un generador o qué? No. ¡No! ¡Oh! ¡No te creo, tío! ¡No te creo, de verdad! ¡No te creo, tío! ¡Eres muy guarro, tío! ¡Eres, eres exagerado! Estaba escuchando el generador. ¡Es exagerado, tío! Te lo digo en serio. ¡Es exageradamente el generador! ¡Qué perro, tío! En serio. Victoria fulminante, Spursito. O sea, no has tenido nada que hacer contra mí. No, no, no. La pregunta es en comentarios ¿Alex es un guarro, sí o obviamente que sí? Vente pa' acá, anda. Vente pa' acá. Voy a venir a verte y así lo despedimos, va. Y te pego un poquito que quieres más guarro. Hasta ahora. Vaya paliza le he pegado. Bueno, ya estoy por aquí. ¿Pero cómo has llegado tan pronto? Porque soy como la bruja, tío. Tengo su poder de golpeado. Y aquí estoy. El gameplay ya ha estado muy divertido. El primero, hemos estado a punto de escaparnos. Y en el segundo, has guarreado un poco. No, no. En el segundo, te he ganado, te he fulminado. Escúchame. Te he dejado escapar. No, has hecho muy, 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 muy el guarrete. Pero bueno, ya sabemos cómo eres. Mira, vamos a hacer una cosa. Como vamos a sortear, amigos, tres copias de Dead by Daylight para PlayStation 4, poned en los comentarios si creéis que he hecho trampas, que es evidente que no, o si soy el mejor. Y por favor, si dejáis ese comentario, si os suscribís al canal. Y dejáis un like también. Y eso, efectivamente, participáis en el sorteo de vuestras copias. Tres copias de este juegazo que podríais conseguir muy fácil, como os digo, solo like, suscribiros y comentar que Alex es un guarro. O que no, pero vamos, que sí que lo es, así que comentadlo. Decidnos también si queréis más vídeos de Dead by Daylight y los tendréis en el canal PlayStation Español. Y nada más, con esto ya nos despedimos, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo de Conexión PlayStation. Adiós.